hola este es el vídeo número 2 en los diarios de gordon y hoy vamos a hablar de una diferencia entre la cultura española y la cultura inglesa y estamos hablando de estar en la casa de otra persona cuando tú vas a la casa de alguien en españa lo que pasa es esto estás allí hablando tomando algo comiendo lo que sea luego llega el momento en que tienes que decir pues ya me voy tengo que irme en españa ese momento no es el momento de irse simplemente es el primer aviso vale estás avisando estás diciendo vale voy tengo que irme pero no vas directamente o en españa no 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 lo que lo que va a pasar estás allí y dices pues tengo que irme la persona de la casa en ese momento va a decirte pues tómate otro café no quieres otra cerveza tienes hambre te preparo algo cuéntame un poco más de vale y eso es lo que pasa tú dices tengo que irme pero no te vas no no y a veces estás más tiempo después de decir tengo que irme que antes si me explico digo si estás una hora en la casa después de 20 minutos dices bueno tengo que irme vas a estar mucho más tiempo la última vez en la durante las navidades fuimos a la casa de la tía de cintia el tío también y estuvimos no sé una hora allí después de 20 minutos 20 minutos dijimos pues tenemos que irnos ahora nos levantamos y estuvimos de pie 40 minutos hablando hablando y hablando y ellos haciéndonos preguntas la 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 no sé que no sé cuántos y que cuéntanos un poco de esto y qué pasó allí 40 minutos de pie 20 minutos sentados y después de una hora salimos esa es la cultura española la cultura española es de no salir directamente de la casa además si tú dices pues tengo que irme y la persona de la casa te lleva directamente a la puerta es que es la cosa más mal educada que se puede hacer con un visitante echarles de casa rápidamente vale esa es la cultura española la cultura inglesa es totalmente diferente totalmente diferente vale lo que pasa en inglaterra es que si tú dices estás en la casa de alguien y le dices tengo que irme ellos van directamente a por tu abrigo y te echan de casa vale es lo que hacemos porque en inglaterra si tú dices tengo que irme es porque tienes que irte vale y sería mal educado no dejar de salir no entonces lo que pasa cuando los españoles vienen a inglaterra vienen a la casa de aquí y dicen bueno debería irme vale ya directamente tienen sus abrigos y están fuera y dicen que mal educados solamente yo 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 dije tengo que irme y dos minutos después estaba en la calle en la puta calle como dicen vale pero es lo que ocurre en inglaterra en españa no dices tengo que irme y una hora después todavía estás vale esa es la diferencia es una diferencia es una diferencia muy grande pero sí si sabes lo que pasa no te ofendes vale pero si te te pilla por sorpresa pues sí vas a estar un poco cabreado no entonces esa es una cosita que he notado entre españa y inglaterra entonces nos vemos en el próximo diario hasta luego adiós y Gracias por ver el video.